Oye, la vida tiene mil colores, no solo tiene sin sabores Hay días que amanecen tristes, pero siempre habrán mejores No hay mal que el tiempo no devore, aunque lo bueno se demore Seguro llegará ese día, porque así es la vida Voy a decidir, que llorar no quiero Voy a sonreír por lo que yo tengo Por lo que yo tengo Qué bonito amanecer cada mañana Qué bonitos tus ojitos esperanza Qué bonito estar con gente que te ama Tenerte conmigo, tenerte conmigo Qué bonito es vivir sin tanto drama Qué bonito es el amor que me regalas Qué bonito es entender que nada falta Estando contigo Mira, olvida las guerras perdidas Los tiempos sanan las heridas Que todo lo que se ha bailado, eso nadie te lo quita Los muros solo son mentira La tierra no está dividida ¿De qué nos sirven las fronteras cuando no haya vida? Voy a decidir, que llorar no quiero Voy a sonreír por lo que yo tengo Por lo que yo tengo Por lo que yo tengo Por lo que yo tengo